Diálogos de bisturí. Un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina. Creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Hola a todas y todos, yo soy Paula Bellido Izquierdo, estudiante de sexto de medicina de la Universidad de Valencia. El tema que trataremos hoy es el cáncer de páncreas. Entrevistamos al doctor Sabater, jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y coordinador del Comité de Tumores de la sección. También es profesor titular en la Facultad de Medicina y Odontología. Buenas tardes, doctor Sabater. El cáncer de páncreas es una enfermedad que cada vez nos suena más familiar. Son varios los famosos que lo han padecido, como el más o menos reciente caso de Steve Jobs. Empecemos por la base. ¿Qué es el cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas es un crecimiento anómalo, descontrolado, una alteración patológica de las células que forman la glándula pancreática. Se produce por alteraciones de la división celular y son secundarias en líneas generales a determinadas alteraciones o disfunciones genéticas que se van produciendo durante las sucesivas divisiones celulares. ¿Y realmente es tan frecuente? ¿Qué tipos de cáncer de páncreas hay y cuál es el más común? Es una enfermedad relativamente frecuente. Existen diferentes tipos de cáncer de páncreas, que se engloban todos en un concepto general, pero que está formado por varios tipos. El más frecuente y el peor, por desgracia, es el que llamamos adenocarcinoma de páncreas, que tiene un origen en las células ductales, en el conducto pancreático, y a su vez tiene diferentes subtipos. Pero hay otros tumores que también surgen en el páncreas que son diferentes y que no tienen tan mal pronóstico, como son los tumores quísticos de páncreas, el páncreato blastoma, tumores neuroendocrinos, porque hay que recordar que el páncreas está constituido por células que forman el tejido exocrino, que son las células que producen las secreciones que nos ayudarán en la digestión, pero también por la parte endocrina, con células que lo que van a hacer es una secreción de los productos hormonales y que nos ayudarán, por ejemplo, al manejo del metabolismo hidrocarbonado o del manejo del azúcar y, por tanto, hay diferentes tipos celulares. Como he dicho, el más frecuente es el enocarcinoma ductal de páncreas. La previsión que existe más o menos para estos últimos años, para entre el año 2020 y 2021, es la aparición a nivel nacional de unos 4.300 o casi 4.400 casos. El problema no es sólo la frecuencia, que en realidad es un cáncer relativamente poco frecuente en general, porque constituye entre el 2 y el 3% de todos los cánceres digestivos. El problema es que está aumentando mucho. En varones hay un incremento en los últimos años de un 6% anual y en mujeres del 11% anual. Por lo tanto, el problema que tiene el cáncer de páncreas no es tanto su frecuencia general, que es relativamente frecuente todavía, sino su letalidad. Y además está calculado que para la década de 2030 será el segundo cáncer en mortalidad, o será, mejor dicho, la segunda causa de muerte por cáncer. Has comentado antes la función endocrina del páncreas con la liberación de insulina y la función exocrina con la liberación de enzimas pancreáticos que digieren el quimbo alimenticio. El páncreas está íntimamente relacionado con el tubo digestivo, con la ingesta, por tanto. ¿Está relacionado este tipo de cáncer con nuestros hábitos de vida? El cáncer de páncreas, como todos los cánceres, tiene una cierta relación con los hábitos de vida. Lo que ocurre en el cáncer de páncreas es que no está bien determinado cuáles son estas causas. Se ha relacionado con unas causas que no podemos variar, como son la edad, es un cáncer que aparece a edades más avanzadas, como es el sexo o el género, aparece más frecuente en varones que en mujeres, como es la raza, hay determinadas razas en las que aparece con mayor frecuencia. Esto no lo podemos cambiar. Y luego hay otros factores que sí están asociados a hábitos, pero que no son tan determinantes como puede suceder en otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón o el tabaco. Aquí, por ejemplo, el tabaco tiene una relación, la obesidad tiene una relación, la diabetes tiene una relación, la asociación familiar también, pero no está tan determinado que todos estos factores o alguno en concreto de ellos pueda ser la causa final del cáncer de páncreas. Además, has comentado que existen alteraciones genéticas relacionadas con el cáncer de páncreas. ¿Hay un perfil genético asociado a este tipo de cáncer? El cáncer de páncreas se ha asociado, especialmente la de no carcinoma ductal de páncreas, sí que se ha evidenciado que hay un cierto perfil genético en esta enfermedad. Bueno, hay que aclarar primero que la aparición del cáncer se produce por sucesivas alteraciones genéticas que se van acumulando. Entonces, en el 90% de los pacientes con la de no carcinoma de páncreas hay una mutación en el gen Carras y luego se van añadiendo una sucesiva inactivación de genes supresores de tumores, como son el P16, el P53 o el DPC4. Hay otros casos también, esto digamos que es el perfil básico de lo que es el cáncer de páncreas. Carras y estos otros tres inactivados. Es el perfil básico y esto, el 90% de los pacientes aparece Carras mutado y luego en el 70% aparece todo este perfil genético completo. Pero es que además luego aparecen otros tipos de alteraciones genéticas que probablemente son lo que dan lugar a la heterogeneidad de los cánceres de páncreas, porque aparecen ya muchas otras mutaciones en menor frecuencia pero muy variables. Y otro adelanto que hay ahora también en uno de los tipos de cáncer de páncreas que son los tumores quísticos, en concreto el tumor papilar mucinoso intraductal, es su asociación con el gen GENAS, que es un gen también que está asociado a la estimulación o a la activación del AMP cíclico y por lo tanto a la división descontrolada celular. Y la diferencia que hay y lo que nos permite tener una utilidad este gen es que si lo pudiéramos detectar, como está asociado a los tumores quísticos y los tumores quísticos son lesiones preneoplásicas, si lo pudiéramos detectar con antelación en el tejido pancreático, podríamos incluso con años de antelación prever que pacientes están desarrollando, aunque todavía no hay alteraciones morfológicas, lesiones quísticas, que se puedan en ese momento intervenir evitando la aparición en los años subsiguientes de lo que sería un cáncer de páncreas. Porque el GENAS sí que está asociado a los tumores quísticos, que como digo son lesiones preneoplásicas y sin embargo no aparece en los adenocarcinomas ductales. O sea que sería también no sólo el perfil molecular de la adenocarcinoma de páncreas, sino su diferenciación con otros tipos de tumores de páncreas, pueden ser útiles a la hora de planificar una estrategia terapéutica o de prevención en este tipo de pacientes. Sin duda parece un campo que avanzará en los próximos años. Muy bien, ya hemos conseguido hacernos una idea básica de la etiología del cáncer de páncreas. Pasemos a la clínica. ¿Cuál es la presentación típica del paciente con cáncer pancreático? Va a depender sobre todo de la localización. Como todos recordáis, el páncreas es una glándula que tiene, desde el punto de vista anatómico, se divide en la zona de la cabeza, el cuerpo y luego la cola. Tiene tres partes. Y dependiendo de dónde se van a presentar, va a aparecer una clínica más típica o menos típica. Los tumores que aparecen en la cabeza de páncreas habitualmente producen la obstrucción del conducto biliar, por lo tanto aparece ictericia, y este es un síntoma, un signo y un síntoma, que llama mucho la atención porque el paciente se pone amarillo. En este caso, la ictericia llama la atención y el paciente busca ayuda médica. Y el médico, además, puede comenzar la orientación diagnóstica del caso. Sin embargo, hay otros casos más complejos. Cuando el tumor aparece en el cuerpo o en la cola, no suelen dar ictericia y, por lo tanto, es más complejo el tipo de diagnóstico que hay que hacer. Y se debe hacer un diagnóstico de sospecha, que si quieres, Paula, luego lo comentamos con más profundidad. Pero sí me gustaría hacer hincapié porque son los típicos cánceres de páncreas que pasan desapercibidos. Claro. Me imagino que, como suele ocurrir, no todo el mundo presentará la clínica típica de ictericia de la que hablabas. Entonces, ¿qué signos o síntomas nos debería hacer sospechar de esta patología? Pues, como te he dicho anteriormente, tenemos los que aparecen en la cabeza que suelen dar ictericia y luego los que aparecen en el cuerpo o la cola que no se manifiestan con esta sintomatología clínica típica. Entonces, estos pacientes lo que suelen manifestar es dolor. Dolor porque el tumor va creciendo a nivel de cuerpo o cola, produce una invasión de los nervios, fundamentalmente, del plexo celíaco y de la vascularización del tronco celíaco, y va produciendo dolor. Un dolor intenso que, por su localización anatómica, el paciente interpreta como si fuera un dolor en la espalda. Normalmente estos pacientes suelen ir o hacer un tránsito variable por traumatólogos, reumatólogos y distintos especialistas que se limitan a ver la espalda. Y en la espalda no aparece nada. Y cuando más adelante a alguien se le ocurre que en lugar de ver con tanto detalle la espalda hay que ver el abdomen y le solicita un TAC abdominal, es cuando hacemos el diagnóstico de cáncer de páncreas en cuerpo. Y este retraso es lo que muchas veces produce que estos pacientes se diagnostiquen tardíamente y las soluciones terapéuticas no sean las adecuadas. Insisto también en otra cosa y es que este tipo de pacientes que tienen dolor en la espalda crónico, que no se ha conseguido diagnosticar de ninguna de las maneras por o asociar de ninguna manera a patología en la espalda, si además en estos pacientes aparece una alteración del metabolismo hidrocarbonado, es decir, si aparece una elevación del azúcar en la sangre, aparece una hiperglicemia, con lo cual tenemos dolor crónico de espalda no diagnosticado más hiperglucemia en una analítica, el diagnóstico de cáncer de páncreas es prácticamente seguro. Por lo tanto, si este tipo de pacientes además nos sugiere que recientemente en una analítica que se ha hecho le aparece una elevación del azúcar, lo que hay que pedir inmediatamente es un TAC abdominal. Qué interesante y qué importante tener esto en cuenta. Como íbamos comentando, el páncreas está relacionado con la secreción de insulina. Hoy en día, con la tasa de obesidad y el consumo de productos procesados, la diabetes mellitus es una enfermedad cada vez más prevalente. ¿Existe algún tipo de relación entre el cáncer de páncreas y la diabetes? Parece ser que sí que existe. No está claro todavía desde el punto de vista fisiopatológico cuál es la conexión, pero sí parece que hay una cierta conexión con la diabetes tipo 2, la más relacionada con la obesidad. No con la diabetes tipo 1. Con la diabetes tipo 2 sí parece que hay algo de relación. Hay numerosos estudios básicos que están tratando de dilucidar si es la obesidad o es la propia alteración diabética o su interrelación la que se considera factor predisponente a la aparición de un cáncer de páncreas, pero esto todavía lo tenemos en el aire y no está claro. Es una fuente en estos momentos de investigación intensa. Muy bien. Por tanto, si nos encontramos con un paciente con la clínica típica de dolor, ictericia, pérdida de peso u otros de los signos que hemos comentado anteriormente que nos puedan hacer sospechar de cáncer de páncreas, ¿qué debemos hacer? Ante un paciente con una sospecha, bien porque sean manifestaciones más claras tipo ictericia o algo así, o bien en los pacientes, como he dicho antes, con dolor crónico de espalda que después de múltiples estudios de ver si hay alguna alteración en la espalda no se diagnostican. Es decir, cuando tenemos una sospecha fundada de que el paciente que estamos tratando, que estamos considerando, que estamos viendo, es un paciente que pueda tener un cáncer de páncreas, lo que hay que solicitar de forma inmediata es un TAC abdominal. Como has comentado, es importante descartar el cáncer de páncreas con el TAC abdominal. Por tanto, es una prueba que nos permite diagnosticarlo o descartarlo. ¿Nos da esta técnica de imagen alguna información más? Nos da muchísima información. En primer lugar, nos va a decir si existe o no un tumor en el páncreas. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Además, nos va a permitir saber si ese tumor está más o menos avanzado. Si es un tumor que por sus características podemos empezar a pensarle, a pensar que pueda ser operable, o es un tumor que por su situación de avanzado estado no va a ser operable. Es decir, nos va a dar primero el diagnóstico, luego nos va a permitir hacer una estadificación. Podemos ver también si hay diseminación a distancia. También lo veremos en el TAC, por lo menos a nivel hepático o a nivel de peritoneo. Por lo tanto, el TAC nos va a dar una información vital para el diagnóstico y para la estadificación. Y ahondando en este sentido, el cáncer de páncreas, ya con el TAC podemos clasificarlo de dos formas. O un cáncer de páncreas que parece técnicamente resecable, o un cáncer de páncreas que llamamos borderline o en el límite de la resecabilidad. Porque sabiendo esto, podemos ya plantear un tratamiento u otro. El cáncer de páncreas resecable de entrada, iremos buscando una línea de cirugía de entrada, mientras que en el cáncer borderline lo que habrá que hacer es un tratamiento con quimioterapia preoperatoria y ver si posteriormente se puede operar. Por lo tanto, el TAC, digamos que desde el punto de vista diagnóstico en el cáncer de páncreas, es el pilar sobre el que se va a apoyar primero el diagnóstico y segundo la estadificación y, por tanto, cuál sería el tratamiento. Y en la práctica médica, ¿en qué estadio se suelen diagnosticar? Pues en la práctica se suelen diagnosticar en general de forma tardía, por lo menos en nuestro medio. De forma tardía significa que quitables u operables de entrada no llegará a más allá de un 15 o un 20% de entrada. Luego es verdad también que en los pacientes que, como decía antes, son borderline o que están en ese límite de la resecabilidad de entrada, con la quimioterapia preoperatoria podemos recuperar más pacientes y, por lo tanto, operarlos. Pero en general, en nuestro medio, los pacientes se diagnostican tardíamente. ¿Y para el diagnóstico no se piden marcadores tumorales? Son un complemento. Los marcadores son un complemento en el diagnóstico. Fundamentalmente uno, que es el CA19-9. Lo que ocurre con el CA19-9 es que no se eleva en todos los pacientes, porque hay un 5% que no expresan el factor de Lewis y, por lo tanto, no van a expresar tampoco el CA19-9. Hay una interlación entre esto. Aproximadamente serán un 5 o un 10% de pacientes que no lo expresan. Entonces, para lo que es muy útil, para lo que es realmente útil, se debe hacer siempre. Cuando uno sospecha el cáncer de páncreas, se hace el TAC y se hace en la analítica, siempre se pide un marcador CA19-9 y se debe hacer siempre. Pero el tenerlo bajo no descarta que no estemos ante un cáncer de páncreas. Y lo que es muy útil es, en aquellos pacientes que sí que elevan el marcador, si cuando los operamos el marcador baja, para el seguimiento es muy útil, porque si vuelve a subir el marcador significa que está apareciendo una reactivación o una recidiva o una reaparición del cáncer. ¿Y cuál es el papel de la biopsia en este tipo de tumores? La biopsia actualmente tiene un papel que está siendo cada vez más importante. Hace unos años, la opinión generalizada era, masa en el páncreas, si es resecable, se quita y no hace falta biopsiarlo, porque no se disponía de la tecnología de la que disponemos ahora y se tenía que pinchar atravesando toda la piel, el tejido del surcutáneo y todas las paredes hasta llegar a la zona del páncreas, que es un órgano que está muy profundo y esto producía o bien complicaciones o bien incluso si era un cáncer de páncreas finalmente, en el trayecto a través de donde iba la aguja, se podían producir implantes tumorales. Entonces, la terminología clásica o la propuesta clásica en el cáncer de páncreas es, masa resecable, se quita. Hoy en día estamos cambiando ese paradigma, porque, entre otras cosas, ya no se biopsia a través de la piel y del tejido del surcutáneo, sino que se biopsia a través de un instrumento que se llama ecoendoscopia. La ecoendoscopia es un endoscopio flexible, habitual, pero que en la punta tiene un ecógrafo. Y con este ecógrafo y con esta endoscopia, el endoscopista, el digestólogo, puede acercarse perfectamente desde el duodeno a donde esté o desde el estómago o desde el duodeno donde esté el tumor y hacer una biopsia directamente. Tiene mayor accesibilidad, no produce prácticamente nunca ninguna complicación y evitas esos trayectos que ocasionalmente podía producir algún tipo de implante o que quedara tumor en el trayecto con el que se había producido la aguja. Con esto, en la actualidad está aumentando la tasa de biopsias y además es una información que consideramos cada vez más imprescindible por varias razones. Primero, porque cada vez son más pacientes los que tenemos que tener el diagnóstico claro por si antes hay que darles quimioterapia. No vamos a dar quimioterapia un paciente sin tener claro que estamos delante de una adenocarcinoma de páncreas. Y para poder afirmar eso necesitamos la biopsia. Segundo, porque la biopsia también nos va a confirmar el tipo de operación. Hoy en día, ¿cuántos cánceres de colon se operan sin biopsia? Prácticamente ninguno. ¿Cuántos cánceres de mama? Que luego también habrá otra entrevista sobre este tema. ¿Cuántos cánceres de mama se operan sin biopsia? Prácticamente ninguno. ¿Por qué un cáncer de páncreas, que hay que hacer una intervención mucho más severa que las que supone una cirugía de colon o una cirugía de mama, lo tenemos que operar sin biopsia? Esto no es aceptable hoy en día. Por lo tanto, la biopsia hoy en día es cada vez más recomendable que se haga en todos los pacientes que se presenten con tumoraciones en el páncreas. Y esta biopsia debe hacerse no por punción, como se hacía antiguamente, sino a través de coendoscopia. Fenomenal. Muy bien. Entonces, recapitulemos un poco. A un paciente con los signos típicos o de sospecha de no carcinoma pancreático, debemos hacerle una anamnesis, preguntar por la pérdida de peso, los hábitos de vida, le hacemos una exploración abdominal y le solicitamos un TAC. Una vez lo tenemos diagnosticado y biopsiado, ¿qué hacemos? ¿Cómo se trata el cáncer de páncreas? Pues en primer lugar, haremos una estadificación completa, porque con el TAC abdominal no tenemos la estadificación completa. Nos da muchísima información y, como decía antes, es el pilar básico para el diagnóstico y el tratamiento. Pero nos falta también hacer un TAC torácico para descartar diseminación a distancia. En caso de que, desde el punto de vista de la estadificación, el paciente sea resecable, o que el tumor es extirpable, iremos a cirugía. En caso de que nos encontremos un tumor de los que llamamos borderline o más avanzado o que en ese momento técnicamente no sea resecable, procederemos a dar quimioterapia preoperatoria. Y una vez termine la quimioterapia preoperatoria, tomaremos la decisión. Si es resecable, irá a cirugía. Si no es resecable, decidiremos otras opciones terapéuticas que no sean quirúrgicas, como son, por ejemplo, y dependiendo de la situación del paciente, colocación de determinadas prótesis definitivas o algún otro tratamiento que consideremos que en ese caso habría que implantar. En los pacientes que son operables, dependiendo también desde el punto de vista anatómico, dónde está el tumor, si en la cabeza o en el cuerpo, la operación será diferente. En aquellos tumores que están en la cabeza de páncreas, la operación que hacemos es una duodenopancreatectomía cefálica. Se hace una extirpación del antrogástrico, duodeno, cabeza de páncreas, vía biliar y yeyuno, con la consiguiente reconstrucción. Con esto extirparemos por líneas o por áreas libres de tumor todo un cáncer que esté situado en la cabeza de páncreas. En los pacientes que tengan el tumor, o bien en el cuello, en el cuerpo o en la cola de páncreas, hacemos lo que llamamos una pancreatectomía distal, que dependiendo de la cantidad de parenquima que extirpemos, también se puede denominar de diferentes formas. Hemipancreatectomía, pancreatectomía distal, hemicorporectomía pancreática... Existen diferentes nombres que se pueden atribuir, que lo único que hacen es decirnos qué cantidad de tejido pancreático extirpamos. Y finalmente, en los pacientes que pueden tener tumores múltiples, que los hay también, no son frecuentes, pero hay pacientes que tienen tumores en la cabeza, tumores en el cuerpo, podemos hacer una pancreatectomía total. Y añadiremos la esplenectomía, o sea, quitamos el bazo o no, dependiendo también de la localización del tumor. Normalmente, en los casos de cáncer maligno, de adenocarcinoma ductal, en las pancreatectomías distales se añade también el bazo. A ver si lo he entendido bien. En estas operaciones se extirpa una parte importante del páncreas, o incluso se puede hacer una pancreatectomía total. ¿Se puede vivir sin páncreas? Efectivamente, Paula. A diferencia de lo que sucede con el hígado, que no lo puedes extirpar sin sustituirlo, tendrías que hacer un trasplante, el páncreas podemos quitarlo y el paciente puede vivir. Porque hoy en día se puede sustituir toda la producción del páncreas por administrando el tratamiento externo. Por ejemplo, la parte de la insulina, pues el paciente, cuando quitamos el páncreas total, totalmente, queda diabético. Una diabetes mellitus de la que sería tipo 1, aunque en realidad no la llamamos tipo 1, aunque sería más similar a tipo 1. Sería una diabetes tipo 3, o pancreatopriva, que se llama, que un poco especiales con respecto a la 1, y desde luego muy diferente que la tipo 2. Y la parte de secreción exocrina la administramos con enzimas pancreáticos que están disponibles farmacológicamente. Entonces, lo que es muy interesante de las pancreatectomías totales, y esto sí que hay que avisarlo al paciente, es que es peor siempre tener que hacer una pancreatectomía total que una pancreatectomía parcial. Y la razón está en las hormonas que quitamos. El páncreas, como sabes, lleva no solamente la secreción de insulina, sino muchas otras hormonas, entre ellas el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Es la hormona contrarreguladora. Si nosotros quitamos todo el páncreas, lo que pasa es que cuando empieza una crisis de hipoglucemia, no hay ninguna hormona, porque también la segrega el páncreas y lo hemos quitado, no hay ninguna hormona que se acaba de contrarregular esa hipoglucemia, con lo cual la caída de la glucosa es muy empicado, es muy rápida. Sin embargo, en los casos en los que podemos hacer una pancreatectomía parcial, aunque el paciente, como efecto secundario, pueda quedar diabético, su diabetes no es tan grave, porque le queda glucagón. Y cuando empieza la crisis de hipoglucemia, el páncreas remanente, el páncreas que le queda, es capaz de secretar este glucagón y, por lo tanto, que el pico o el descenso de glucemia no sea tan marcado y el paciente pueda recuperarse o bien pueda darse cuenta, ser consciente de que está sufriendo una crisis de hipoglucemia y, por lo tanto, pues tomar un líquido azucarado, tomar un caramelo, etc. Y con lo cual es menos peligroso, desde el punto de vista metabólico, hacer una pancreatectomía parcial que una pancreatectomía total. Y esto al paciente, cuando le hace una pancreatectomía total, se le debe explicar muy bien, para que sea muy consciente de que si se ha operado de este tipo de intervenciones y empieza con una crisis de mareos, de sudoración fría, de sensación de no encontrarse bien, lo primero que tiene que hacer es o tomar un caramelo o tomar una bebida azucarada o alguna de estas cosas. Y, desde luego, si va conduciendo y todo eso, debe ser muy consciente de que estas cosas le pueden pasar e ir siempre preparado. ¿Y juegan un papel importante la quimioterapia o la radioterapia? Sí, las dos tienen un papel importante, pero fundamentalmente la quimioterapia. Y lo tienen antes de operarse y después de operarse. Hoy en día, antes de operarse, la quimioterapia se administra en los casos a los que nos hemos referido antes, que se llaman en el límite y la resecabilidad o cánceres avanzados, en los cuales no se puede realizar una cirugía de entrada. En estos casos se administra esta quimioterapia preoperatoria para ver si podemos disminuir el volumen tumoral o convertir lo que no era resecable, lo que no era extirpable, en un cáncer extirpable. Esto es lo que se llama quimioterapia neoadjuvante y se da preoperatoriamente. Después, en el caso de los pacientes en los que se ha extirpado y es un tumor maligno, en estos casos la quimioterapia adjuvante o quimioterapia que se administra postoperatoriamente también tiene un papel. De hecho, el tratamiento completo del cáncer de páncreas es cirugía más quimioterapia. La radioterapia queda en un papel más secundario para determinados casos en los que se añade. Y hay una diferencia también de tratamiento geográfico, en el sentido de que el tratamiento complementario en Europa se basa sobre todo en quimioterapia y muy pocos casos de radioterapia. Sin embargo, en los Estados Unidos el tratamiento adjuvante, el que se administra posteriormente, comprende los dos elementos, tanto la quimioterapia como la radioterapia. Pero esto depende, por tanto, de las prácticas clínicas que son más predominantes en los Estados Unidos o en Europa. Volvamos un poco al abordaje quirúrgico. Las operaciones que has mencionado, especialmente la duodenopancreatectomía cefálica de Whipple, parecen grandes operaciones. ¿Cuáles son las secuelas? ¿Qué seguimiento hay que hacer de estos pacientes? Son operaciones realmente muy agresivas que al paciente le afectan de manera considerable. Normalmente consideramos o vamos viendo que estos pacientes tardan en recuperarse a su vida normal alrededor de seis, entre seis y nueve meses de recuperación hacia una vida completamente normal, prácticamente normal incluso recuperar sus trabajos. Los pacientes pasan por un periodo de posoperatorio inmediato, que suele ser de alrededor de 15 días, y donde ahí pueden haber potencialmente numerosas complicaciones, unas más inmediatas y otras posteriores. Las más inmediatas tienen que ver con el acto quirúrgico más cercano, como son las hemorragias, las fístulas o las dehiscencias o, digamos, que las anastomosis que se hacen, las uniones de órganos que se hacen para reconstruir todos los tejidos que previamente estaban y que se han extirpado cuando tenemos que hacer la reconstrucción. Algunas de estas anastomosis, algunas de estas uniones de tejidos, pueden abrirse. Y esto es lo que constituye una dehiscencia de una sutura y que a nivel del páncreas se llamaría una fístula pancreática. Puede haber fístula pancreática, puede haber fístula biliar, puede haber fístula de diferentes tipos. Estas son complicaciones que aparecen en el curso posoperatorio inmediato y que se tratan y que normalmente, si estas cirugías y estas intervenciones se hacen en sitios que tienen todos los medios apropiados, la mortalidad asociada a este tipo de intervenciones y a la aparición de complicaciones debe ser claramente inferior a un 5%. Este es un tipo de complicaciones del posoperatorio inmediato. Luego aparecen otras complicaciones que pueden aparecer más tardíamente o que están más relacionadas con unos efectos secundarios de la intervención. Una de ellas es la aparición de una diabetes. No siempre aparece en el posoperatorio inmediato. En algunos casos sí, pero no siempre. A veces el remanente que hemos dejado de páncreas es suficiente, pero según pasan posteriormente los años puede aparecer una diabetes porque el paciente tiene menos volumen de páncreas, menos células capaces de segregar insulina. Por lo tanto, la diabetes siempre se tiene que advertir que puede ser un efecto que aparezca o bien en las primeras semanas posoperatorias o bien a largo plazo. Y otro efecto secundario que puede aparecer es la aparición de lo que llamamos una insuficiencia exocrina, que como también he comentado anteriormente, el páncreas también tiene ese componente de secreción de jugos pancreáticos que son los que nos ayudan a hacer la digestión. Como también hemos quitado trozo de páncreas, más o menos grande según la intervención realizada, entonces debemos apoyar exteriormente con tratamiento esa falta de secreción de enzimas exocrinas. Por lo tanto, esto también es un efecto secundario. Es mucho más frecuente que aparezca una insuficiencia exocrina que una diabetes o lo que funciona con un tratamiento para conseguir que sus digestiones sean lo más similares a las digestiones fisiológicas, por lo tanto, con un aporte externo de enzimas digestivas. Y el seguimiento, por lo que respecta al seguimiento, hay que hacer diferentes tipos de seguimiento. Uno es el seguimiento de las secuelas posoperatorias y además el seguimiento oncológico en los pacientes con tumores de páncreas. El seguimiento se realiza normalmente por dos equipos que suelen ser diferentes pero que siempre deben estar en un contacto muy estrecho, que es los cirujanos que han intervenido al paciente y los oncólogos que van a hacer el seguimiento oncológico a más largo plazo buscando potenciales recurrencias del tumor. Muy bien. Estamos llegando ya hacia el final de la entrevista y aún me gustaría hacerle una pregunta más. A lo largo de la entrevista has comentado que el cáncer de páncreas es muy agresivo y que en muchas ocasiones se diagnostica en estadios avanzados, por tanto, no siempre será resecable. ¿Qué tratamiento paliativo se ofrece a estos pacientes? Pues el tratamiento en los pacientes que no se consigue extirpar el tumor o que por sus circunstancias de cáncer localmente muy avanzado, inextirpable o metastásicos, la prioridad en estos momentos es calidad de vida, la calidad de vida. Y la calidad de vida la vamos a dar paliando las complicaciones inmediatas. Pongo un ejemplo. El paciente que tiene un tumor en la cabeza de páncreas inextirpable va a tener ictericia por obstrucción de la vía biliar. Esa obstrucción de la vía biliar produce numerosos síntomas molestísimos para el paciente. No sólo el color amarillo, que es muy llamativo, sino sobre todo el prurito, el picor que tiene el paciente con lesiones de rascado y un malestar constante. Entonces, en ese caso hay que ponerle una prótesis biliar que se realiza por vía endoscópica. Se coloca una prótesis dentro del conducto biliar que aliviará la ictericia, devolverá al paciente una coloración normal, le quitará el prurito y le estaremos dando calidad de vida. En caso de que se produzca una obstrucción a la salida del estómago y el paciente no pueda comer, también se puede hacer algún tipo de derivación gastrointestinal para que el paciente pueda comer. Y esto hoy en día se puede hacer también por vía endoscópica y sin necesidad de operar al paciente. Por lo tanto, cuando es un paciente que es no resecable, no estirpable, lo que hay que hacer es, pasamos a priorizar inmediatamente, no la extirpación del tumor que iremos buscando la supervivencia del paciente, sino pasamos a prioridad la calidad de la vida que vaya a tener ese paciente por delante. Y para eso utilizaremos todos los medios disponibles que tengamos, pero siempre pensando en la menor agresividad a poder ser métodos que no ingresen al paciente. Y además de estos métodos, digamos, paliativos de ictericia, de obstrucción gastroduodenal o gastrointestinal para que pueda comer el paciente, además le daremos, normalmente se asocia una quimioterapia que suele ser una quimioterapia que tiene pocos efectos secundarios, como en el caso del cáncer de páncreas, el cáncer maligno de páncreas sería la gencitabina. Y me gustaría añadir también un poco una nota de realismo con estos pacientes, en el sentido siguiente. Son pacientes, como tú muy bien dices, Paula, son pacientes con unos tumores agresivos, son pacientes con una enfermedad que se puede calificar con un pronóstico malo, pero son pacientes en los cuales el nihilismo terapéutico no tiene la más mínima opción. No hay que hacerlo jamás. Son pacientes en los que si consigues extirpar el tumor, la sobrevida mediana de estos pacientes, es decir, lo que viven, la mitad de todos los pacientes que tratemos, la mitad de ellos van a vivir al menos dos años. Y cuando los hemos extirpado y hemos hecho el tratamiento completo, hasta un 15 o un 20% de ellos vivirán cinco años. El otro plato de la balanza lo que tiene es una mortalidad de seis a ocho meses. Por lo tanto, estamos comparando. Si conseguimos tratar bien el paciente, conseguimos quitarlo y administramos el tratamiento completo con quimioterapia adicional a la cirugía, conseguimos una mediana de supervivencia entre 22 y 24 meses, prácticamente dos años, y en un 15% o en ocasiones, si los factores son más favorables, hasta un 20% van a sobrevivir cinco años. Y no solo eso, sino que cuando coges todas las series y ves las curvas de supervivencia, a los dos años, el 42% de estos pacientes que han completado el tratamiento están vivos. El 42% es casi la mitad. Y un 29% a tres años. Por lo tanto, el pronóstico, si conseguimos tratar y operar estos pacientes y completar el tratamiento, es radicalmente diferente a los casos en los que o no se consigue quitar, o el cáncer es tan avanzado o es metastásico, que su supervivencia es prácticamente mínima. Muchas gracias, doctor Sabater. Vamos a hacer una última recopilación para asentar todos los conocimientos. Creo que hemos conseguido crear un esquema básico del adenocarcinoma de páncreas, un tumor agresivo asociado a la edad, la abusidad, el tabaco, que se confirma con biopsia y se estadifica mediante taca abdominal. Además, sabemos que a todos los pacientes se les trata con quimioterapia, y que solo se tratan quirúrgicamente si son tumores resecables o borderline. La cirugía de elección es la duodenopancreatectomía cefálica de Whipple, cuando afecta a la cabeza, y la pancreatectomía distal se afecta al cuerpo o la cola. Además, el tratamiento quirúrgico ha conseguido alargar considerablemente la supervivencia de este tumor. Sin embargo, si no es resecable, es importante hacer unos buenos cuidados paliativos y colocar una prótesis biliar, por ejemplo, para evitar la colestasis, que recordemos es una obstrucción del flujo de la bilis. Y con esto sí que sí, finaliza esta conversación de Visturi sobre el cáncer de páncreas. Muchas gracias por la entrevista, doctor Sabatero. Muchas gracias, Paula. Podcast realizado con la colaboración de Fresenius. Gracias por ver el video.